¡Qué categoría, qué saber estar, qué sangre fría, qué poderío! Es que hoy vamos a hacer dos recetazas en mayúsculas. Vamos a preparar un primer plato, que lo tenemos aquí, que esto es un espectáculo. Mira, guisantes frescos, guisantes del mar enme, guisantes lágrimas, salteados con jamón y huevo frito encima, pero con un toque nuestro para que la receta quede, vamos, que sea para chillarle a los ángeles. Y por otro lado, una vez que hacemos el primero, nos preparamos un clásico, un segundo, un pollo con patatas en amarillo y su toque de guisantes también, que será nuestro ingrediente estrella, el guisante fresco, guisante lágrima. Así que doble receta, de primero, guisantes salteados con jamón y huevo frito y de segundo, pollo en amarillo con patatas. Nos vemos a las 8 menos 10, aquí, en Canal Sur Televisión.